Yo soy comerciante ambulante y pues no podemos trabajar y pues yo tengo dos nietas a cuales las tengo a mi cargo y pues la verdad necesitamos un apoyo, que nos apoyen, que pues no sean tan injustos porque pues necesitamos. Tenía yo un poquito de despensa pero pues ya me la terminé, ya no tengo nada y pues la verdad necesito darles de comer. Ahorita no podemos trabajar porque de hecho hay operativo y no nos dejan trabajar. Y pues no hay ventas, no hay ventas porque muchísima gente pues no sale. No, no hay gente en la calle, la verdad da tristeza ver las calles solas, como solas, 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 pero no hay gente. Pagó renta, luz y agua y de hecho ahorita debo tres meses de renta ya porque no, desde diciembre, desde noviembre que no nos dejan vender. A ver si se compone esto, pero pues sí, la verdad, por eso principalmente necesitamos un apoyo. Y pues no nomás yo, muchísimas familias que hay así, las necesitamos por lo mismo, de que no pues hay ventas, no hay nada y muchísima gente que estamos pagando renta.